Empecé a ensayar con ellos en Villa Pueyrredón, en la calle Zamudio, en una casita y los chicos que son como del semillero de los talentos argentinos, de músicos argentinos que conocían su rock pero también sabían folclore, sabían tango, eran un poco desgenerados como yo respecto al género. También creo que se refleja un poco la variedad generacional en el público que también está arriba del escenario. Láser Rock CDs, DVDs, producciones independientes, instrumentos musicales Láser Rock Remeras, accesorios, todo en indumentaria Láser Rock Morón, Villa Gesell, San Bernardo y Santa Teresita www.laserrock.com.ar Láser Rock Y en este Cosquín Rock 2010 el gustazo de estar con Zoe, la banda mexicana que acaba de tocar hace un rato nomás ¿Cómo la pasaron en este bonito festival? Muy bien, llegamos pocos minutos antes de empezar a tocar por el tráfico Es difícil Mucha gente que venía a verlo, mucha gente que estaba ahí apurada para llegar al show de ustedes y ustedes estaban en el camino Exacto, exacto Y nos agarró el tráfico y por poco casi no llegamos Por ejemplo en México hace falta un festival así como más en el campo, en la campiña, outdoors como se dice a veces Porque hay festivales muy importantes pero siempre en la ciudad Y es muy lindo de repente llegar a un lugar así y estar con este escenario es otra cosa Está hermoso que tengan ya, ya es como una institución este festival ¿Y hace 10 años justamente se está cumpliendo? Sí, me contaron que al principio eran otro lugar y después compraron estas tierras para hacer precisamente el festival cada año Esto está hermoso, es un tipo Woodstock argentino, está muy bonito Y el gustazo de estar en este Cosquín Rock 2010 con el señor Carca Acaba de bajar de tocar a ese instante nomás Con los Babas, ¿cómo la pasó? Bien, como siempre Esto es una fiesta Una fiesta, una fiesta de la música, una fiesta para el público, una fiesta para nosotros La verdad que siempre el Cosquín nos colma de excelentes experiencias Yo dejo que sigan disfrutando Del Cosquín que queda como la mejor parte Ahora un poco Camarines, acá De hecho el resto de los muchachos ya se perdieron Van cambiando de escenarios Van viendo un poco las bandas Que está bueno ir a ver un poco de bandas Que por ahí Uno que es músico y que todos los fines de semana está laburando sobre esto Es muy difícil por ahí, porque si quiero ir a ver una banda Y casi siempre nos agarra a todos girando, tanto a nosotros como a los otros músicos Gracias a Dios, o como yo digo siempre, no gracias a Dios, gracias a nosotros Mientras el laburo se mantenga Eso está buenísimo Y no me acuerdo lo que iba a decir Bueno, que lo lindo es de Ibervan Bueno, gracias a ustedes porque siempre estuvieron con nosotros Buena Onda Y lo que estamos viendo Nos vemos pronto Todo este año queda mucho todavía de esta ruta Están arrancando ustedes así que nos vamos a estar cruzando seguro Ahí va, dale Buenísimo Aguante, vamos a su aporto Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Y el gustazo de estar en este Cosquín Rock con el señor Juanse Que ha tocado hace un rato nomás Con ratones paranoicos obviamente Una vez más un clásico en el Cosquín ¿Cómo la diviste Juan? Bien, muy bien porque acabo de hacer Mr. Jones con Charlie Así que, ¿qué más se le puede pedir? La verdad que igualísimo, ¿no? Volver a cruzarte con Charlie en esta nueva etapa Ahora sí, la verdad que muy bien Estamos muy contentos todos Así que estoy contento y agradecido al público Y a Charlie por haberme invitado Y siempre pensando en... El más grande de todos Que es Luis Alberto Espineta Bueno, tuviste también la chance de tocar con el Flaco Tocar hoy con García La verdad que el reconocimiento constante también de... Y con Fito Con Fito que fue re groso Fito es muy importante para mí Y bueno, hice un poco de lío en un aeropuerto Pero igual la pasé muy bien Y él siguió tocando el tema Así que estoy contento y agradecido Porque es cabeza de serie siempre Yo no sé por qué el sargento me lleva al destájame Si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal Si somos una familia muy normal ¿Cómo vivís, Juanse? Un poco lo que pasa cada vez que te presentás Por ejemplo Eso no es vida No es vida El Cosquín Rock Gente de todo el país que se acerca La muchachada del oeste que siempre está presente también Bien, siempre agradecido a la gente Y al respeto que tira el público Porque nosotros somos una banda que tiene 25 años Pero hacemos rock and roll Nunca nos vamos a alejar de él O sea, no nos da mucha pena todo Pero el 21 de mayo tocamos en el Luna Park Y estos festivales se prestan para estas reuniones también Está bueno Sí, es verdad La verdad que sí Mirá, me tengo que ir Son todos unos que yo les agradezco a todos Gracias, ahí nos vamos Gracias, Juan Así pasa Juan, cerratores paranoicos del Cosquín Rock Gracias, Juan Gracias, Juan